Ok, ¿por qué mencionabas que ya no haces pactos? Porque tengo un hijo y la última vez que me llegó una persona, llegó con un niño de cuatro años. Entonces me dice, mira, yo sé que al momento de pactar necesito dar a mi primogénito y yo volteaba, ¿no? Y volteé y vi al niño y el niño, todo un ángel hermano, una nobleza, que si tú lo hubieras visto o en ese momento hubieras agarrado a golpes, al señor que iba a pactar. De modo profesional yo me le quedé mirando y le dije, no, ve con otra persona y yo ya no voy a pactar más. ¿Pero por qué? Si tú eres el mejor, mira, te tengo todo, me daba paquetes de dinero hermano, aquí están, ten de agradecimiento, no es el dinero. Ahora, ¿por qué no pactamos al niño y te entregamos a ti? El niño va a tener un futuro excelente, le dije, jamás, jamás le va a faltar nada, ni el amor que tú no le tienes, le dije, ¿no? Entonces se quedó así como de, bueno, yo vine a pedir un trabajo, ¿me lo vas a hacer o no? No. No, y búscale por otros lados, no sé si ese mismo señor buscó ahí mismo. O sea, entregar a su hijo, al diablo. A su hijo de cuatro años, ¿tú entregarías a tu hijo? No, pues claro que no. No, no, inclusive la verdad me atrevería a decirte a nadie, ni... O sea, imagínate hermano. Ni... Ahora, ¿en qué cabeza cabe? Ni a un ser vivo, no. Si esa misma persona entregó a... si esa misma persona quería entregar a su hijo por poder... Eso es lo que él quería. Imagínate a qué otras personas no va a entregar. O que me aseguraba que esa misma persona no me iba a entregar a mí. Sí. Al momento de tener el... la fuerza. Y, ok, ¿y se necesita entregar a alguien para pactar? No, 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 no. ¿Y de dónde saca esa idea entonces? Pues es que son ideas erróneas. Anteriormente, sí, este hombre siento que... Que leyó un poquito de esa historia y dijo, vámonos. Pues es que es la idea que... que a veces uno tiene, ¿no? Sí, pero... O pues voy a apartar con el diablo, pero me voy a morir. O sea, como que me das y luego ya... Sí te mueres, pero por un cierto o limitado tiempo. Por ejemplo, tú vas con el diablo y pactas. Y le dices, sí, pero yo no quiero entregarte a nadie. Yo quiero que tú me lleves a mí. Ahí sí está bueno. Es más, hasta yo te acompaño, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí la persona es madura. Hace que no quiero entregar a nadie. Pero quiero que me entregues esto. Vamos a pactar. Pero para tal edad... Por ejemplo, yo tengo 30, supongamos, ¿no? Lleva más los 40 años. Dame 10 años de todo. Y en esos 10 años, si la persona tenía familia, puede pensar por toda la familia. Los deja podridos en dinero. Pero si esa persona es egoísta, quiere pactar y todo lo quiere para él y que el universo le entregue todo. Jamás va a poder ser feliz. Incluso ni teniendo todo, hermano. Porque siempre va a estar vacío por dentro.